¿Sabes cómo cambiar las cuerdas de tu guitarra correctamente? ¿Te da flojera o miedo hacerlo? ¿Quieres aprender a hacerlo de una forma rápida y sencilla? Pues en este video te voy a enseñar paso a paso cómo cambiar las cuerdas de tu guitarra Sin que se te rompan, se te desafinen o se te salgan Verás que es muy fácil y divertido Para este video usaremos las siguientes herramientas Número 1, un rebobinador Número 2, pinzas En este caso lo haré manual ya que es satisfactorio para mí ¿Puedes ayudarte de una persona? Créeme que te será de mucha ayuda Además tendrás a la mano tus cuerdas favoritas Ya subí un video donde te explico qué cuerdas uso Y cuáles son las que recomiendo Ya puedes ir a mirarlo Si el contenido te está gustando no olvides suscribirte y dar un buen like Paso 1 Desafinaremos todas y cada una de las cuerdas Usa el rebobinador Si lo haces manual es una eternidad Mejor compra el rebobinador en mi tienda Ya mero Paso 2 Cortaremos las cuerdas o simplemente retiraremos cada una de ellas Si las cortas es más fácil El rebobinador hace paro Paso 3 Retiraremos todos los pines y con ello las cuerdas Si el pino sale empuja la cuerda hacia adentro Paso 4 ¿Limpiaremos la guitarra? Subiré un video después de este sobre cómo limpiar de forma casera o profesional Por atrás también Los trastes deben quedar relucientes ¿Limpiaremos las cuerdas? ¿Limpiaremos la guitarra? 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 Toma el tequilazo. Paso 5. Colocar cada una de las cuerdas guiándote por las instrucciones para saber cuál es cuál. Es un proceso largo. Abrimos el otro paquete. Abrimos el otro paquete. Todo el material usado en este video lo puedes adquirir en el link que está en la descripción. Paso 6. Amarra cada cuerda de la siguiente forma. Solo tienes que alinear el agujerito de la clavija. Después insertas la cuerda, le das una vuelta, la pasas por abajo, luego la pasas por arriba para que quede bien enganchada. Hazlo con todas las cuerdas. Es tardado. Tengo una de las cuerdas. Tengo una vez que estás cansando. Tengo una luz de la de la tuya y estén muy cansado. Tengo una llave de las cuerdas. Tengo una llave de la tuya. Tengo una llave de las cuerdas que tiene líneas. paso 7 afina cada cuerda y básicamente ya quedó espero que el vídeo te haya gustado te haya servido te invito a seguirme en mis redes sociales para no perderte vídeos como éste hasta la próxima